De amor, de Dios a ver, de Dios, hoy te vengo a cantar y me canto entregar todos mis dudas que pierdo, y te quieres vivir, como te quiero yo Nuestra felicidad, de la planta habitual, queremos ganar Princesita de amor, de Dios a ver, de Dios, hoy te vengo a cantar Gracias por ver el video